Joel, capítulo 1, vamos a leer en el verso 2, porque es que lo que vamos a leer acá, usted se va a ver identificado, con estos versos se va a usted identificar con su propia vida y con lo que está sucediendo ahora en nuestro país. Lo que está sucediendo en tu vida, en tu comunidad, lo vas a ver reflejado en estos versos. Así que, son versos que reflejan la situación actual de nuestras vidas y de nuestro país. Y creo que debemos entonces buscar en la Biblia situaciones semejantes que pasaron antes el pueblo de Israel para ver cómo salieron ellos, a ver cómo salimos nosotros. ¿Amén? Porque la Biblia nos da patrones. ¿Qué son patrones? Un patrón de una costurera es un modelo, es para hacer todo igual. O sea, si usted quiere hacer una camisa igual a esta, la que cargo puesta, o si usted tiene el patrón, le va a quedar igual. Así que la Biblia nos da patrones que son modelos, que si tú los copias, todo te sale igual. ¿Amén? La Biblia nos da modelos de cómo el pueblo de Israel salió de situaciones duras. También nos da modelos de cómo entraron, para que nosotros no entremos por ahí. Así que, vamos a leer el capítulo 1, verso 2, dice Oí estos ancianos, le habla Dios, los ancianos eran los líderes del país, y le dice Oigan esto, liderazgo del país. Escuchad todos los moradores de la tierra, no solamente para los líderes, también para todos los moradores de la tierra. ¿Ha acontecido esto en vuestros días? ¿O en los días de vuestros padres? De esto que está pasando, contareis a vuestros hijos, y vuestros hijos a los hijos, de sus hijos, y sus hijos a la otra generación. O sea, lo que está pasando, es algo que va a impactar a otras generaciones. Lo que quedó de la oruga, lo comió el saltón. La oruga era una plaga, que azotaba las cosechas. Israel tenía en ese tiempo una economía agrícola. Así que, azotó su economía. Y dice que esa oruga, se comió todo. Pero dice que, lo que quedó de la oruga, porque la oruga cuando come, deja el tallo. Y dice, lo que quedó de la oruga, lo comió el saltón. Saltón era otra plaga. Y lo que quedó del saltón, lo comió el rebotón. Eran plagas. Y la langosta comió lo que de revoltón había quedado. Despertad, borrachos. Llorad, gemid todos los que bebéis vino a causa del mosto, porque os he quitada de vuestra boca. Asoló mi vid, descortezó mi guera del todo, lo desnudó, derribó sus ramas y quedaron blancas. Llora tú como joven vestida de silicio por el marido de tu juventud. Desapareció de la casa de Jehová la ofrenda y la libación. Los sacerdotes, ministros de Jehová están de luto. El campo está asolado. Se enlutó la tierra porque el trigo fue destruido. Se secó el mosto, se perdió el aceite. Está hablando de una realmente catástrofe económica en el pueblo de Israel. Y usted puede ver reflejado acá a Venezuela. Sus empresas, sus empresas básicas. Usted puede ver todo, todo igual. Aquí viene y después que describe la situación del país. En el verso 13 dice, ceñidos, que es vestir. Y lamentad, sacerdotes, le habla ahora a los sacerdotes. Ministros del altar, venid, dormí en silicio. Ministros de mi Dios, porque quitada desde la casa de Jehová, vuestro Dios, la ofrenda y la libación. Proclamad, pónganlo allí. Proclamad ayuno, convocad asamblea, congregad a los ancianos que son a los líderes, a todos los moradores de la tierra en la casa de Jehová, vuestro Dios, y clamad a Dios. ¿Cuál es la solución que dice el profeta al pueblo de Israel? Ante semejante problema económico, ante semejante debacle económico, ante semejante problema de país. ¿Cuál es? Convoquen a la casa de Dios, todo el liderazgo, convoquen a todo el pueblo y clamen a Dios. ¿Qué es clamar a Dios? Orar a Dios, pero no orar de la manera corriente que oras, orar con un clamor. ¿Usted sabe lo que es un clamor? Un clamor es un gemido que sale de lo profundo del corazón. Así que dice, no vas a orar, pero con un clamor. Sigue el profeta hablando. Por esto pues, ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno lloro y lamento. Dragad vuestro corazón y no vuestros vestidos, convertidos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente. Tardo para la ira y grande en misericordia y que se duele del castigo. Tocad trompeta, dice el verso 15. Proclamad ayuno, convocad una asamblea, reunir al pueblo, santifiquen la reunión, junten a los ancianos, congreguen a los niños y a los que maman, salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia, entre la entrada del templo y el altar, lloren los sacerdotes, ministros de Jehová y digan, perdona oh Jehová a tu pueblo y no entregues a lo propio a tu heredad, para que las naciones no se enseñoren de ella. ¿Por qué han de decir entre los pueblos, dónde está tu Dios? Verso 18. Jehová solicito, preocupado por su pueblo, Perdonará, responderá Jehová y dirá a su pueblo, he aquí y yo se envío. ¿Qué nos envía Dios cuando clamamos a Él? ¿Qué nos envía Dios cuando convocamos a verdaderas reuniones de oración? Yo creo que la iglesia tiene que orar ahorita como nunca ha orado. Yo creo que la iglesia tiene que clamar ahorita como nunca ha clamado, porque la solución la Biblia la da. La solución ante el problema económico es convocar oración, orar al cielo y dice que Dios solicito, ¿sabes lo que es la palabra? Solícito que está preocupado, que está empeñado en ayudar, que está esperando la acción de la tierra para que el cielo se abra. Solícito por su pueblo. ¿Qué va a hacer Dios? ¿Perdonará? ¿Sanará? Responderá Jehová y dirá, hay aquí que yo se envío pan. ¿Qué es lo primero que Dios va a enviar? Alimento a Venezuela. Porque ¿qué va a hacer Dios cuando la iglesia ora, cuando el pueblo se humilla? Va a enviar pan. Va a enviar mosto. ¿Sabes lo que es mosto? Mosto es señal de alegría. Y va a enviar aceite, que representa la presencia de Dios y representa la unción. Y seréis saciados de ello y nunca más os pondré en oprobio entre las naciones. Oh, gloria a Dios. Yo creo que vienen días de gloria y nunca más tenemos oprobio entre las naciones. ¿Quiere Dios que los venezolanos sean humillados en las migraciones extranjeras cuando viajamos? ¿Queremos más que los venezolanos sean humillados en las fronteras de Colombia, en las fronteras de Ecuador, de Perú, como son maltratados y como son burlados y como son envergonzados? ¿Avergonzados? No. Va a llegar un momento en que debido al clamor de un pueblo, debido al clamor de la iglesia, el cielo se va a abrir y Dios va a mandar abundancia de pan, Dios va a mandar abundancia de mosto, que es alegría, y abundancia de palabra y de unción y de presencia. Y dice Dios, nunca más serán avergonzados. ¿Y cuál es la única forma en que no tengamos vergüenza? En que tengamos gloria. Porque la única forma en que no haya vergüenza es que haya gloria. Para que haya gloria tiene que venir la riqueza, tiene que venir la bendición. Tiene que venir la paz sobre el país, tiene que venir la provisión, tiene que venir medicina, tiene que venir buena gestión en todas las áreas. Y haré alejar de vosotros al del norte, que era el del norte, todas estas plagas, que azotaron al pueblo de Israel. Dios va a alejar todo lo que le ha hecho daño al país, lo va a alejar, dice, y haré alejar de vosotros al del norte, y lo echaré en tierra seca y desierta. Su faz será hacia el mar oriental y su fin el mar occidental. Occidental y es el alará su hedor y subirá su posición porque hizo grandes cosas. Tierra no temas, ¿está oyendo? Venezuela no temas, te dice Dios. Tierra no temas, alégrate, pero le está diciendo alégrate ahora, pero todavía no habían recibido la bendición, todavía estaban en oprobio, pero por la palabra que está recibiendo Dios dice alégrate. Alégrate, gózate, porque Jehová hará, Dios lo va a hacer grandes cosas. Miren lo que hace la oración, miren lo que hace la humillación. Cuando Dios va a desatar esto, cuando la iglesia se mueva a orar. Por eso estamos pidiéndole a toda la iglesia, los jueves todos en sus lugares, los jueves todos congregándose, en sus casas, en sus comunidades, pónganse de acuerdo con el que vive cerca, y vamos a hacer verdaderos movimientos de oración a todo el país. Lo estamos haciendo con todas las iglesias que están unidas a este ministerio, estamos proclamando días de oración, días de buscar a Dios, días de ayuno, porque eso va a traer que la tierra no temas. Animales del campo no temáis, porque los pastos del desierto desverdecerán. O sea, nuestras fincas van a empezar a producir, nuestras tierras producirán de nuevo. Porque los árboles llevarán su fruto, y la higuera y la vida harán su fruto, era una economía agrícola. Vosotros también hijos de Sion, representan a los cristianos, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo. ¿Cuál lluvia había dado en ese momento? La palabra de Dios es la primera lluvia a su tiempo. Cuando Dios desata una palabra, y Dios dice, viene el día de gloria, ya dio la primera lluvia. Oh, gloria a Dios, y la dio a su tiempo, no en el tiempo que yo quiero, no en el tiempo que tú quieras, Dios tiene un tiempo, y el tiempo de Dios es perfecto. Los ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros, lluvia temprana, y lluvia tardía, como al principio. Las eras llenarán, se llenarán de trigo. Las eras eran lugares donde se almacenaba, y los lagares rebosarán de vino y aceite, donde se almacenaba el vino y el aceite. Y los restituiré los años, te voy a restituir, te dice Dios. Va a haber un tiempo de restitución. Usted sabe que lo que significa la palabra restitución, colocar otra vez en el lugar original. O sea, si Venezuela estuvo en un nivel, Dios la va a volver a colocar en el nivel que estuvo. Pero lo que sucede es que cuando Dios restaura, no es como cuando lo hace el hombre, cuando Dios restaura, añade. Quiere decir que tu postre al estado va a ser mejor que el principio. Que lo que va a ser Dios nunca se había visto, nunca, nunca, en ningún momento. Porque cuando Dios restituye, el concepto de restitución de Dios es diferente al del hombre. El concepto de restitución de Dios implica multiplicación. Así que dice, oh, restituiré los años que comió la oruga. ¿Cuántos años comió la oruga, el saltón y el rebotoló, el pastor 18, no 21, no sé cuántos años fueron, pero lo cierto es que Dios dice que te va a restituir esos años, gloria a Dios. Y cuando Dios lo restituye, lo restituye el ciento por uno. Oh, yo lo creo esta palabra, lo restituiré los años que comió la oruga, el saltón y el rebotoló, la langosta. Comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros. Y nunca, nunca más será mi pueblo avergonzado. Y conoceréis, ¿cuándo vas a conocerlo? Lo va a conocer el mundo, lo va a conocer Venezuela. Y conoceréis, que en medio de Venezuela estoy yo. Y que yo soy Jehová vuestro Dios, y no hay otro. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Pero ¿qué desata esta promesa? ¿Qué la desata? Proclamad ayuno, convocad a la asamblea, vení todos, humillémonos delante de Dios, oremos delante de Dios, clamemos a Dios, y Dios solicito por su tierra, la sanará. ¿Ve lo que hace la oración iglesia? En medio del día más oscuro, en medio de la noche más avanzada, en medio del problema más grande, Dios se mueve en medio de esa dificultad. Así que estamos en el mejor momento para un milagro. ¡Gracias!